Este lunes terminaría el periodo de distanciamiento social impuesto por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la medida fue extendida hasta el próximo 30 de abril, luego de que una de las máximas autoridades del sistema de salud aquí en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtiera que al paso que avanza la enfermedad, millones de personas se infectarán de COVID-19 y morirán entre 100 y 200 mil. Ya aquí se cuentan más de 139 mil casos confirmados y 2 mil 425 fallecidos. Si bien Nueva York continúa siendo la zona de mayor número de infectados y por ende el lugar que centra la atención de los especialistas, durante el fin de semana surgieron nuevos epicentros del virus en Detroit, Nueva Orleans y Chicago. 18 estados de la Unión tienen medidas de aislamiento obligatorio, mientras que las normas de distanciamiento social incluyen evitar los grupos de más de 10 personas, quedarse en la casa el mayor tiempo posible y el cierre de negocios no esenciales. Donald Trump también echó para atrás la posibilidad de poner en aislamiento obligatorio a los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, una decisión que desde el principio fue bastante criticada, incluso por los gobernadores de esas entidades. Sin embargo, las autoridades de salud instan a no realizar viajes desde y hacia esos lugares por lo menos por 14 días. Ya en el mundo se cuentan más de 722 mil personas infectadas, un número que según los expertos podría ser mayor, debido a que muchas veces el paciente presenta síntomas leves o moderados de la enfermedad, que desaparecen en dos o tres semanas y sencillamente no se realiza la prueba de COVID-19. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Salas Guaitero de La Voz de América.